Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, queremos darles a todos y a todas la bienvenida a este décimo encuentro de Cátedro de Tecnología de Universidades Nacionales y primera jornada de intercambio sobre pedagogía del sur. Estamos muy contentos de completar esto que venimos organizando desde hace mucho tiempo. Bueno, ya los compañeros se van a explayar mucho más sobre esto. Yo solamente quiero dar inicio a esta mesa inaugural, a esta mesa de bienvenida. Pero sí, brevemente contarles que este encuentro tuvo mucho esfuerzo organizativo y mucho trabajo atrás que por supuesto queremos antes que nada agradecerles a todos mis compañeros de las cátedras de Educación 1, Educación 2 y a todos mis compañeros de Educación 2 que estuvieran atrás de esto. Tuvo, digamos, tuvo una preocupación y un interés que cruzó, digamos, que cruzaron todo el trabajo que estuvimos haciendo que tenía que ver con recuperar a 20 años desde el primer encuentro de cátedras con las universidades nacionales y recuperar aquel espíritu de conversación, de debate, de intercambio, de enriquecimiento que tuvieron nuestros primeros encuentros. Y por otro lado, junto con eso, retomar o traer la posibilidad más abierta, más allá de las cátedras de generar este intercambio, acercar a algo que viene buscando fuertemente que nosotros estamos llamando aquí, pero quien te explique, la idea es que entre todos podamos definir exactamente qué es el tránsito, o no, pero nos vamos a atribuir nosotros esa posibilidad y ahí es donde queremos abrir el pueblo. Bueno, entonces para inaugurar este encuentro, estas jornadas y para darles la bienvenida a todos, vamos a dar en esta mesa la palabra a Flora Giller, que es profesora titular consulta de esta facultad, que fue durante muchos años profesora de la Cátedra de Educación 1 y que trae consigo la historia de estos encuentros. A Mónica Paso, que es también profesora titular de una de las cátedras de pedagogía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata y que viene a contarnos también en esta inauguración parte de la historia a través de la presentación del libro de nuestro anteúltimo encuentro de cátedras. Y finalmente a Graciela Morgade, que es la doctora Graciela Morgade, que es la decana de nuestra facultad y que además de ser la decana de nuestra facultad, viene también de la pedagogía y de la carrera de Ciencias de la Educación. Gracias por ver el video.